Miércoles 19 de enero del 2023, Bella Unión, Artigas, una planta que se jodió con la seca. Es un año bravo para sembrar. Hay años malos y años buenos. Cuando son buenos hay que aprovechar y cuando son malos pasa esto. No hay producciones. Aquí están las hostiguitas. Esperemos que se mejore la situación. Esperemos que le queneして lo que estamos haciendo. Después de su diciembre.